La obra contempla la construcción de una placa polideportiva que quedará funcionando con una cancha multifuncional, la construcción de un comedor escolar, unas baterías sanitarias, senderos peatonales, el cerramiento perimetral se hará nuevo también, el bloque de laboratorios, el parqueadero de los buses, así como también la construcción de toda la ornamentación que se requiera para el proyecto. En las adecuaciones se contempla el intervenir todas las áreas administrativas, todos los salones, también se van a intervenir los baños existentes, en los cuales se le va a cambiar todo el sistema eléctrico, se va a cambiar la parte de la cubierta, se van a intervenir los pisos, se van a colocar baldosas, de igual forma se va a poner cielo raso en todas las áreas, se va a intervenir todas las paredes con pintura, estucos, se va a realizar la parte hidrosanitaria, se van a cambiar todas las redes de acueducto y alcantarillado que requiera el colegio. Las labores se han iniciado con las demoliciones de unas infraestructuras que ya no estaban funcionando, con la construcción de un cerramiento perimetral por la parte del colegio que da hacia calle larga, con el desmonte del techo de unos salones, de unos bloques que se le van a intervenir en toda su área. También se han iniciado todas las labores que tienen que ver con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, de planes de seguridad industrial y todas las demás acciones pertinentes para el inicio de cada obra. Esta obra era uno de los pilares fundamentales en el plan de gobierno de la actual administración, con esto estamos beneficiando a la población estudiantil y docentes de esta importante institución educativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.